Gracias por ver el video A ver si es fuera de la noche. Y aire todo. Y amar. Y amar. Bueno, el video para que ya hable se escucha duro. Que hace como Diego. ¿Vale? Ah, ¿es igual? ¿Pero es uno que te carga en la mano o es así con el palco? Ah, no, no, ¿te acuerdas que ya se había llamado el rector a ti? Que era así con el tubo y todo. y se le conectaba a él. Y a Sarate va a tener dos. El primero se compró y después otro más. ¿Qué te hizo? ¿Le dije a Lolo? ¿Lo lo compró él también? Sí. Dos le va a tener a Sarate. Y todos los comprobamos a alguien peso. Tenía la base así del piso como para la artista y lo conectaba a la iPod. Y las muñecas que yo le doy, ¿las usan? Bueno. Piso. No. Estas muñecas son más como para colección. Es como ella de grande. ¿La viste? Yo no la he visto. No la he visto. Era lejos de ella, ¿la casa? ¿El Walmart que ustedes iban antes? No.